Y ahora aquí está donde el evento éxito, Nelzo. ¡Vamos, chocera! ¡Salud, chocacalí! ¡Chococo, armas! ¡Te quiero, te quiero, chocos, te quiero! ¡Marinales, chocacalí! ¡Nelzo! ¡Choco, a la ya! Tú estás viviendo, tú estás viviendo, tú estás viviendo Y hace volar, tiene ardiente y maldito Pero le dices no, te voy a meter en pelo Ella me hace sufrir ¡Chucho! Ella me hace llorar, ella me hace sufrir Ella me hace llorar Y de tu beso se me mata Si te tienes, mi chinita Porque la quiero, chinita Porque la sueño Y en ella, quien soy yo Porque la quiero Porque la sueño Y en ella, quien soy yo Solo para Ingeniero Luis Luis Hernández Eso por Elena Buena Luis Hernández Inénia Canto Grande Pichirro Bandizo Sencera Yo estoy sintiendo en mi corazón Me está queriendo Me hace llorar, me está detenido Esto le digo Que eres sincero Que voy a desespero Ella me hace sufrir Ella me hace llorar Ella me hace llorar Ella me hace sufrir Ella me hace llorar Ella me hace llorar Y de tu beso que me mata Que te tiene que ser Porque la quiero Porque la sueño Porque la quiero, porque la sueño Porque la pereja, y ella solo Pasita Cali de Monterrey Vamos Oye Este es Pasita Cali Juliño Benjamín Armas Salve a Chamaquito, Chucky Lo que quieres, eres Buena yuca Hoy Chucky feliz ¡Cumpleaños! Chucky feliz ¡Cumpleaños! Paraguayo feliz ¡Cumpleaños! Hace mucho tiempo Que yo he ido Esperándote Para mi no hay amores Que sepa Amarme hoy día ¡Cumpleaños! 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 ¡Anda Paloma! ¡Anda Paloma! ¡Cumpleaños! Piti, La Fortaleza Hoy Son Mario Carnito de Dila ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! 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 Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote, para mí no hay amores y sepa amarte y amarte. Y ahora todo queda en tu lugar, que empezó hoy será tan solo a mí, que en el vuelo me vuelve esperándote, y amor no merece más mañana. Y ahora todo queda en tu lugar, que empezó hoy será tan solo a mí, que en el vuelo me vuelve esperándote, y amor no me dejes morir. Mi amor no me dejes morir, mi amor no me dejes morir. Mi amor no me dejes morir, mi amor no me dejes morir.